Hoy toda nuestra energía se concentra en el municipio del Zulia, en el día del cliente SENS, en marco a su cercanía institucional. Acompáñenme. Yasmín, ¿cómo has estado en el día del cliente SENS? Muy contenta y dándole gracias a Dios y a SENS por esta participación en comunidad. Zayda, ¿cómo has estado en el día del cliente? No, súper bien, contenta, feliz. Estamos muy felices de aprender muchas cosas que no sabían. ¿Qué hace usted en su casa para ahorrar esa energía? Apaga luces y que muere de románticos, ¿no? Adiós tú del regano. ¿Un consejo que hayas aprendido hoy de uso eficiente de energía? Que debemos ahorrar la luz, desconectando los electrodomésticos. Nos encontramos con Nancy Rojas, nuestra gestora social de la regional Tibú de SENS. Nancy, balance de esta jornada, de esta cercanía acá en el municipio del Zulia. Bueno, creo que ha sido una experiencia muy bonita. Las personas acá en el municipio del Zulia participaron activamente en las diferentes actividades propuestas por parte de SENS en esta cercanía institucional. Llevamos cerca de mes y medio realizando diferentes actividades en todo ese proceso de socialización con los líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal, de las diferentes organizaciones sociales del municipio, asociaciones de víctimas. Igualmente también pues a través de la alcaldía municipal para socializar pues esta actividad. Y así finalizó nuestra jornada al día de hoy acá en el municipio del Zulia. La próxima semana seguiremos conociendo más de nuestra energía. ¡Can trump! ¡Gracias!